vamos a probar este f16 como comando esto con un poco de velocidad bueno, bastante, bastante anda el track ir bastante bien tambien aquí estamos en vista de cabina el nube igual se ve bastante, bastante bien lo vemos ahi bastante, bastante bien vamos a ver los pies bajando altitud altitud ahi esta, esta muy buena eh bueno ahi, no es que se haya cortado sino que como el rango ahí que tengo del del track ir para los límites vamos con el difuminado lo colocamos igual, como opción se ve como difuminado al fondo vale a un poco de realismo no altitud altitud esta vista tambien por potencia con un poco de quemador a tope eh altitud 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 pul up pul up altitud la potencia que tiene esta vial pero va a frenar vamos a ver la pista ahi va a hacer una montada eh va a hacer una montada eh 60 ve a la montada eh vamos con todo abajo, ahora con todo con todo altitud altitud Gracias.